Cumpliendo con la función de atención a la persona con discapacidad, la querencia subregional de Alto Amazonas a través de la oficina correspondiente, hizo entrega de una silla de ruedas para un niño inválido cuyo padre fue encargado de recibir este apoyo. Por el sufrimiento y orden del gerente subregional, el magister Johnny González, me he encomendado hacer la entrega de silla de ruedas aquí al amigo, como podemos ver, al amigo discapacitado, que es una persona con discapacidad que lo necesita y que realmente le va a dar buen uso a su papá también representándole a él. En ese sentido, el día de hoy van a hacer entrega la silla de ruedas aquí al compañero en presencia de sus padres. Muy contento, pues yo también como papá y él como mi hijo va a ser el usuario de esta silla y va a estar muy alegre por ese motivo, estimado a mi hijo. La oficina regional de atención a la persona con discapacidad de la gerencia de Alto Amazonas viene cumpliendo una loable labor silenciosamente, apoyando a nuestros hermanos minusválidos en diferentes acciones. Gobierno Regional de Loreto